¿Quién sabe? ¿A qué orden estamos? Doce Doce Es la sobrina de Lery, prima de Lery ¿Quieres visa? En esa casa una prima de Lery, aquí pero en la capilla nomás Se le rompió la cuerda, la primera práctica de Lery ¿A qué le damos otra pasada? Sí, para organizar bien Espero para un ratito de la canción que era A ver si hay alguna que se puede meter en alguna paradita En el último Porque eso no tiene algo de mi vida Así no podemos llegar ¿Ok?